Hola hola, te traemos pollo fresco, amarillito como a ti te gusta, directamente desde el rancho, venta de pollo en pie o destasado, distribuidora de pollo La Concepción, pechuga, muslo, menudencia y pollo entero, hagan sus pedidos para sus eventos sociales y fiestas tradicionales, distribuidora de pollo La Concepción, nos encontramos en la calle Lucía, en Tamazulapa, Miahuatlán, más calidad, más calidad, más calidad, mándenos un guatapazo al número 951-594-003, 951-594-003 y se lo enviamos totalmente gratis, distribuidora de pollo La Concepción. Yo soy de la mera rancha, que se acerca todo santa, voy a comprar pan de mola, y un poquito de mola, y tamales de gallines, y un poco de cacahuata, voy a comprar mi manzano, ya voy para mi guatlán. Ay, voy a comprar pan de mola, pa' que yo voy festejar, voy a comprar un mezcal, pa' que yo voy a tomar, voy a comprar chingo de cueta, para que voy a quemar, también flor de San Bosuche, voy a adornar mi altar. Producciones Akinu, Producciones Akinu.